Desde que ganamos aquella elección, que uno de los ejes de nuestra campaña y algo que nos habíamos propuesto era empezar a dar, aunque sea un primer paso en cuanto a la cuestión de un tránsito, creo que Melincue que se prepara los fines de semana para ser casi una ciudad, porque triplica muchas veces la cantidad de visitantes y de habitantes que tenemos. Creo que teníamos una gran falencia en el tema del tránsito, pero temas que son políticamente muchas veces antipáticos, pero que alguna vez alguien tenía que dar como un primer paso y para nosotros creo que el primer paso era en pos de la salud pública también, que es un poco defender la vida y lo intentamos hacer a través del casco. Sabemos que no es lo único que hace falta, pero creo que como te dije antes, es un primer paso para demostrar que el cambio lo podemos hacer entre todos. A partir del 10 de diciembre que nosotros asumimos, el 11 de diciembre hicimos la primera publicación en la cual concientizábamos lo bueno y lo malo del casco, muy pocas cosas malas obviamente, pero en realidad los porcentajes que uno va recabando a través de internet o de alguna investigación que hizo en donde vimos que el 68% de los accidentes de tránsito prácticamente de motos fatales eran por no usar casco. Veíamos que en el verano esto era un descontrol de motos sin cascos y a veces hasta picando. Entonces bueno, desde ese día dimos tres meses hasta el primero de marzo concientizando a la gente a través de las redes sociales, un poco charlando, dando volantes y demás y bueno, llegó marzo y acá estamos intentando aplicar y lo vemos con muchísimo agrado porque la verdad que hemos visto por lo menos un 80% que ya la gente lo está usando. Desde que hicimos la primera publicación allá en diciembre del casco, tuvimos en las redes sociales creo que debe haber sido, en los me gustas de Facebook, debe haber sido la más alta en aceptación de todas las publicaciones que la comuna de Melincue hizo. Entonces entendimos que la gente también quiere el cambio, que acepta, porque nosotros siempre nos hacíamos la pregunta por qué íbamos a firmar y todo el mundo usaba casco y venía a Melincue y no lo usaba. O por qué íbamos a firmar y estacionamos bien y por qué venimos a Melincue y estacionamos como si nada fuera. Creo que en las cosas buenas la gente, como vos bien decís, hay gente que nos va a costar un poco más, otra que ya lo tomó como propio. Pero bueno, son las reglas del juego. respetamos a aquellos que no les gusta la medida, pero la ordenanza está para que se cumpla y vamos a ser estrictos en el cumplimiento. Desde que asumí, lo que menos me interesa es pensar en lo político. Si me toca irme dentro de dos años, me iré convencido de que lo que hice o lo que intenté hacer no lo hice por lo político, sino por lo correcto. Creo que esto es lo correcto y por eso voy para adelante con esto.